Música Muy buenas tardes amigos que siguen Visor GT Sur Oriente Estamos ubicados en el aproximadamente en el kilómetro 54.6 De la carretera hacia El Salvador Donde hace pocos minutos pues un vehículo tipo camioneta De doble tracción Se encontró en una vivienda En este lugar Hasta este momento no se reportan personas heridas Estamos trasladándoles a ustedes esta información importante Ya una de las grúas Se dispone a retirar esta camioneta Que se encontró en una vivienda Ubicada en este lugar No tenemos conocimiento hasta este momento de personas lesionadas Sin embargo la persona que conducía Aparentemente se trata de una fémina Una fémina que conducía este vehículo tipo agrícola Placas particulares 574 GKD color gris Estamos llevándoles a ustedes esta importante información Gracias por seguirnos Somos los Visor GT Sur Oriente En este momento ya van a retirar la camioneta de este lugar Estamos verificando el nombre de la persona que conducía esta camioneta Como repito es una camioneta tipo agrícola color gris Conducida por una fémina Pues hasta este momento Preliminarmente Preliminarmente se tiene conocimiento Que se trata de una persona familiar Del exalcalde Rubelio Recinos Pero vamos a verificar Aparentemente un vehículo se le atravesó Y por esquivarlo Eso es lo que dicen algunos testigos por acá Que por esquivarlo Se perdió el control Y se precipitó a colisionar en una vivienda Pero es un dato preliminar El que estamos proporcionándoles a ustedes Que aparentemente se trata De una persona Que aparentemente es familiar Del exalcalde Rubelio Recinos Es un dato que vamos a corroborar Dentro de unos momentos Este vehículo se empotró en una vivienda No hay personas No hubo golpeado No hubo personas golpeadas Según lo que nos indican No hay personas lesionadas Pero causaron daño Si causaron daño material Causaron daño material en la vivienda Pues Son datos preliminares Que en estos momentos Se están trasladando a usted Gracias por seguirnos Ya se presentaron agentes De la Policía Nacional Civil Para verificar Este dato Ya una grúa Está a punto De retirar el vehículo De este lugar Mientras tanto Les llevamos La información A ustedes Datos preliminares Las que les hemos proporcionado No estamos confirmando Que sea al 100 Esta información En cuanto a la persona Que conducía este vehículo Gracias por seguirnos Somos Vizor JT Sudoriente Según familiares No se reportan Personas lesionadas Sino Shock nervioso Y la persona Que conducía el vehículo Que fue retirada De este lugar Así que ¡Suscríbete! En el portal del ángel están ellos, no tenga pena Algunas personas sufrieron un shock nervioso al momento del impacto Que según lo que comentan, pues hubo un golpe bastante fuerte En la vivienda que usted está viendo en pantalla Daños materiales y además de eso Hay personas que se encuentran con un shock nervioso Ya la Policía Nacional Civil tomó nota Para poder dilucidar las responsabilidades Esta es la información, muchas gracias por seguirnos Somos VisorGT Sur Oriente Que tenga una excelente tarde Y bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y si fue así, pues ya saben Dejen su poderoso like o dislike Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para no perderse de los nuevos videos También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión En la cajita de comentarios Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo Así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!